Mi Ranchito El que canta del amor que odimos, no está tan solito, desde que ya no te ve Y a la sombra quedaba el naranjo, donde nos sentábamos a platicar de amor Por no verte se fue marchitando, y se fue cejando, igual que mi corazón Y ya no vendrá, y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese Treinta cartas ya van que te mando, y de ellas no tengo aún tu contestación Será porque no las han leído, porque no te causan ninguna preocupación Y ya no vendrá, y su recuerdo me persigue a donde voy Sufro al mirar, y hasta los campos me preguntan cuando vuelves Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé qué contestar, porque no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese No sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese Y yo no sé si volverán, lo más seguro es que ya no regrese Gracias.